Hola, soy Carla. Hola, soy Eduardo. Hola, soy Teresa. Y yo soy Francela. Nosotros somos integrantes del Grupo Proeza de Vida Saludable de la UNED de Puriscal y les damos la bienvenida a este podcast informativo sobre las diferentes actividades que hemos realizado como agrupación a lo largo de este 2022. Nuestra agrupación se conformó en el 2014 por seis estudiantes del CEU de Puriscal, quienes se interesaron por los temas y ejes que se tratan en pro de la salud para crear conciencia en la población estudiantil de la universidad. El nombre elegido para el grupo fue Proeza y su significado es Programa Educando Saludablemente. Nuestro logo representa la alimentación saludable y la actividad física, prácticas que ayudan a promover la salud. Ahora, mis compañeros y yo les comentaremos un poco acerca de las actividades realizadas a lo largo de este año. Bien, vamos a iniciar mencionando un poquito lo que ha sido todo este año. La verdad, de bastante trabajo y de mucho provecho en las diferentes áreas y ejes en promoción de la salud. Sí, realmente al ser parte de este grupo tenemos la oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida gracias a esas actividades presenciales, virtuales y capacitaciones con diferentes profesionales. Así es, compañeros. Además, recordemos que hemos tenido que continuar las actividades y capacitaciones en la virtualidad, a excepción de algunas actividades presenciales facilitadas por la UNED, que igualmente han sido bastante provechosas y la universidad siempre nos ha facilitado las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Durante las reuniones virtuales hemos trabajado diversas actividades sobre los ejes del programa, sexualidad integral, salud bucodental, liderazgo, fortalecimiento humano y alimentación saludable, siempre buscando enriquecer nuestros conocimientos y reforzarlos. En estas mismas reuniones hemos desarrollado diferentes actividades lúdicas que debemos destacar, como por ejemplo adivinanzas, refranes, ahorcado, charadas, infografías, presentaciones, lluvia de ideas y juegos como el Cajut, en lo que hemos denominado la segunda obra a cargo de los mismos integrantes de la agrupación. También hemos realizado test sobre nuestra salud mental y autoavaluaciones acerca de nuestro papel como promotores de la salud, lo cual es importante para analizar cómo estamos cumpliendo ese rol dentro de la agrupación. También tuvimos la oportunidad de realizar una receta saludable de crepas que nos impartieron algunos de nuestros compañeros y compartimos vídeos de reflexión e información. Bueno, ahora vamos a escuchar la experiencia de las compañeras que participaron en las actividades presenciales de este año. Hola, yo soy Angélica. Y yo María. Queríamos agregar un comentario sobre nuestra participación en las actividades presenciales a las que pudimos asistir durante este año. Sí, primero fuimos a la actividad de limpieza de playas que se realizó en Punta Arenas y la playa que limpiamos fue Playa Cocal. Sí, estuvo muy chida la actividad. Nos cuidaron mucho con la hidratación, ya que el clima era muy caluroso. Sí, y también pudimos asistir al convivio que se realizó en Sabanilla. Sí, estuvo muy lindo, ¿verdad? Pudimos conocer a mucha gente de otros, ya que teníamos mucho tiempo de que no nos reuníamos presencialmente. Sí, definitivamente la presencialidad y este tipo de actividades nos dejan mucho aprendizaje. Aquí resaltamos la importancia de la interacción social y lo bonito que se siente volver a tener vida estudiantil activa presencialmente. Asimismo, podemos mencionar algunos aprendizajes que obtuvimos durante este año. Por ejemplo, en el eje de salud bucodental pudimos investigar y obtener conocimientos de todo lo que conlleva este eje, cuidados y prevención de enfermedades, como también opciones naturales para la higiene bucal, lo que fue la elaboración de pastas y enjuagues bucales con elementos naturales. En el eje de fortalecimiento humano, la importancia de la meditación para tratar de forma natural el estrés y la ansiedad. Otro de los aprendizajes que obtuvimos como agrupación es el tema de la sexualidad como un eje integral y no sólo como el acto sexual, que es muchas veces a lo que se reduce esto. Aprendimos a dejar los prejuicios, conocernos, respetarnos y sobre todo adquirimos información importante para el cuido de nuestra salud sexual. Bien, con estos aprendizajes concluimos. Fue un placer compartir un poquito de lo vivido en nuestra agrupación a lo largo de todo este 2022. Antes de irnos, agradecer a la UNED por darnos la oportunidad de ser parte del programa de Vida Saludable. De igual forma, queremos agradecer el apoyo dado por nuestra instructora Alejandra López, la cual nos ha presentado distintos recursos para tomar conciencia de nuestra salud, fortalecer el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los distintos ejes del programa. Recuerden que elegir un estilo de vida saludable es nuestra decisión y vale la pena hacerlo.